Conciertos, teatro, títeres y artes integradas se disfrutarán en el Festival de la Diversidad Cultural del Museo Nacional de Costa Rica este fin de semana. La agenda de espectáculos incluye solistas y agrupaciones con propuestas de alta calidad que rondan los 50 minutos de duración, relacionadas al tema de la diversidad cultural y que cuentan con investigaciones y estéticas de gran profesionalismo. Durante los dos días, de manera complementaria, se realizarán actividades educativas y recreativas, también en Palmar Sur de Osa, a cargo del sitio Museo Finca 6. En este caso, las actividades serán el domingo 23 de octubre. Está la agenda, de 9 de la mañana a 12 de mediodía, un taller sobre juegos recreativos en el Club Uno en Palmar Sur. De 1 a 3 de la tarde, proyección de la película infantil sobre diversidad cultural, también el Club Uno de Palmar Sur. Y a las 5 de la tarde, será la presentación de Junior y sus Carvixónias, será un concierto también en este mismo club. El festival busca promover el rescate y la exaltación del carácter multicultural y plurietnico de los costarricenses, así como la historia y las tradiciones del país. A la vez que reactiva los festivales presenciales, apoya al sector artístico nacional y convoca al público a disfrutar del arte local de manera colectiva. La entrada a todos los espectáculos es gratuita para nacionales y extranjeros. Los visitantes también pueden recorrer las seis exhibiciones abiertas en el museo.